1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Se te ha de matar Adiós, que te vaya bien Si me hace falta llorar es por tu querer Oprende que hoy en la vida si no hay amor También así es fácil jugar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendo esto te extraño Que me debes perdonar Sabes que te me haces daño Ya no me hagas más llorar